Comenzamos el 20 de mayo de 1995, por necesidad sobre todo, buscamos una persona que nos pudiera hacer las tortillas. La tortilla, te lo recuerdo de ella, se llamaba Chuyita, era una muchacha de vaca de guache. Pues el chato y yo, mi esposo y yo empezamos así con las tortillas y luego ya decían, la gente venía a comprarnos, decían, no tienen burritos. Comenzamos con chaca, con carne, con chile y frijoles. Y después con el tiempo la gente nos iba pidiendo y íbamos agregando los guisos. Comenzamos muy temprano a las 2 de la mañana y andábamos en eso. Como es un negocio familiar, primero luego se acercó mi hermano y ya se unió con nosotros. Luego empecé con carne asada en la noche, en el mismo local que estaba el burro. Vimos que en la noche no funcionaba la carne asada en ese punto. Y ya me invitó el chato y no me interesa, me invitaron a que me uniera con ellos en la mañana con los burros. Luego la pata y mi hermana también. Yo hablé con ellos y les pedí que si podía ser parte del negocio y trabajar con ellos. Inmediatamente me dijo, seguro que sí, déjate venir. Y mis hijos, ¿no? Pues entré haciendo de todo lo que se va ofreciendo cuando va empezando un negocio. Y el hijo del Nacho también. Y ahora últimamente ya se vino la otra hermana con nosotros. Así que ya estamos toda la familia. Somos prácticamente dos familias, ¿no? Parte Figueroa y Cajigas. Y cada uno pues tenemos un rol en el negocio. Pati y Nacho están en atención a la gente, sirviendo la comida. Me encanta estarme relacionando con la gente. Estar... La quiero a toda la gente que viene aquí. Me encanta. Mi papá se encarga de compras. El chato es la cabeza. Él y el Nacho son la cabeza del negocio. El chato es... Fue el que inició. Mi mamá se encarga de la comida, de cocina. Mi hermano Ramón se encarga de carnicería, de comprar carne. Cuando comenzamos, el Burro Feliz estaba ubicado en Reforma, casi esquina Colosio. Después fue Colosio y Reforma. Y ahora Reforma entre Gastón Madrid y Zacatecas, aquí en la Colonia San Benito. El cambio de local se hizo en diciembre. Una época pico, muy buena época. No sentimos el cambio en el momento porque siguió el auge de la gente. Nos siguió la gente. Muchas gracias a toda la gente esa que nos siguió. Y no la sentimos mucho y ahí seguimos. Pero ya despuesito ya empezó a cambiar el panorama y se sintió la crisis. Pero teníamos que seguir adelante y aquí estamos. El chato anduvo él viendo y no hallaba que ponerle y a él se le ocurrió eso, el Burro Feliz. Yo voy a decir, en mis andanzas por allá, por Tupzón, yo iba mucho para allá. Yo vi un local ahí, que tenía el nombre ahí, Happy Dunkey. Y dije, yo voy a hacer un Burro y el que traigo ahí le voy a poner el mismo nombre. Traducido Burro Feliz. Mi hijo Iván. Él le puso el nombre. Tiene mi aprobación del IVAN. La evolución de los guisos. ¿Cómo fue? Empezamos, pues el servicio lo damos con ollitas lentes, aquellas de alto conocimiento. Y ya despues fuimos cambiando, hicimos baños marías. Bueno, la idea de las recetas y de los guisos, algunas son de mi papá, otras de mi mamá, otras de mi abuela y también de Nacho Cajigas, que es mi tío. Empezamos con barbacoa, la carne con chile, cochinita, machaca, quesadillas, chicharrones, quesadillas, chilorio, quesadillas con chilorio que se venden mucho. Más adelante nos metimos con los banquetes, los banquetes del buffet mexicano que es el que más se vende, que lleva barbacoa, la carne con chile, la cochinita, la machaca, los chicharrones, salsa verde, chicharrones en chile colorado, arroz a la mexicana, frijolitos, tortillas de harina medianas, tortillas de maíz, ponemos los desechables, ponemos las salsitas, las verduras, todos van en baño maría y se quedan prendidos en bufeteras, se quedan prendidas. Los caldos fue idea del chato, porque el chato es el caldero. Pues han tenido mucho éxito. El lunes el caldo de pollo, el martes las albóndigas, el miércoles es el cocido, el jueves es la gallina pinta y los viernes por lo regular es caldo de queso. Las charolas nacieron debido a la necesidad de que había muchas reuniones y me pedían burritos, pero los burros que nosotros hacíamos no eran para reuniones, entonces ahí nos fuimos implementando para empezarnos a hacer lo más pequeño posible y ahí salieron las charolas y empezamos y tuvieron un éxito tremendo y les voy a decir la mera verdad, el que nos ha ayudado mucho es Megacanal, que ellos nos pasan todos los viernes, nos pasan un comercial con las charolas, las quesadillas y los burritos y eso es un éxito para nosotros. Pues ya se estableció un poco más la marca, tuvimos ya la gente con uniformes, con el logotipo, ya teníamos anuncios y pues más gente. La verdad lo que más se vende es la carne con chile, la carne con chile se vende por el sabor, yo creo por el toque que le hacen, no sé por qué, pero por un plato tradicional. Yo soy la que hace carne con chile, pues bistec, picadillo, cochinita, ya sabes, estamos a la orden. Bueno, con la información de que este año, el mes de mayo, vamos a cumplir 20 años de vida comercial y vamos a hacer una fiesta como cuando cumplimos la mayoría de edad. Queremos agradecerle a todos los recortes y a ellos nos debemos, por eso estamos, ¿no? Nunca olviden de que los clientes estamos allí. Y hay que chilear, queremos cumplir otros 20 más y sucesivamente. Muchas gracias por todo lo que nos han dado en estos 20 años. ¡Gracias!